Hoy hablaremos del Príncipe de la Niebla. Max Carver se muda a un pequeño pueblo costero para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Allí descubre que su casa era de un niño llamado Jacob Fleischmann, quien murió de manera trágica. Max se hace amigo de Roland y su hermana Alicia. Juntos, descubren un jardín de estatuas submarinas y una figura tenebrosa llamada el Príncipe de la Niebla, una entidad diabólica conectada con el faro, que ofrece favores a cambio de un alto precio. A medida que los chicos investigan se ven envueltos en eventos sobrenaturales y tragedias. Descubrirán un trágico romance entre Jacobi y Vangeline, cuya historia se entrelaza con la oscura magia del Príncipe. Con la ayuda del anciano Victor Craig, que guarda sus propios secretos, los jóvenes luchan contra fuerzas malignas para desentrañar la verdad detrás del Príncipe de la Niebla y liberar al pueblo de su influencia. ¿Estás listo para desvelar el misterio del Príncipe de la Niebla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!